Saludos cordiales desde LocoVini Audio. Hoy vamos a hablar sobre guitarras, específicamente sobre la reamplificación de guitarras digitales. A continuación vamos a escuchar un fragmento del coro de uno de los temas de Genaro Cuesta que estamos trabajando en la producción acá en LocoVini Audio. Las guitarras que acaban de escuchar fueron grabadas por Leandro Jara, si mal no recuerdo desde una Fender Stratocaster que fue directo a un amplificador Marshall y la toma fue realizada con un micro SM57 pasado por un preamplificador NIV de Universal Audio. Entonces como pueden escuchar las guitarras suenan bien, pero en el contexto de la mezcla quizá estas guitarras necesiten un poco más de agresividad, un poco más de medios, un poco más de agudos. La primera herramienta que se nos viene a la cabeza para poder conseguir este fin sería utilizar un ecualizador, pero en la mayoría de casos al utilizar un ecualizador en guitarras con distorsión como estas, tienden a relucir unas resonancias en los 3K, 5K y en los agudos que son súper molestas y muy difíciles de trabajar. Entonces otra opción sería el volver a amplificar estas guitarras, a reamplificarlas, esta vez con un proceso digital. Para ello necesitamos haber grabado una línea limpia. Por eso es que siempre recomiendo a todos los guitarristas cuando realicen sus grabaciones que además de la línea que va al amplificador y hagan la toma con un micrófono, siempre envíen una línea limpia al interfaz de audio para poder trabajar luego en la mezcla. Entonces en este caso lo hicimos así y tenemos las grabaciones tomadas con el micrófono del amplificador y aquí tenemos las grabaciones desde la línea limpia directa al interfaz de audio. Vamos a escuchar las dos. Bien, lo que acaban de escuchar fueron las grabaciones directas desde la guitarra a una línea del interfaz de audio. Entonces ahora a estas líneas vamos a intentar cargar una emulación de amplificador para intentar conseguir el sonido que estamos buscando. En este caso vamos a utilizar la emulación de Neural DSP de su paquete NOLI que recomiendo ampliamente porque es muy versátil. Vamos a cargar el amplificador y vamos a jugar con los ajustes para conseguir el sonido que estamos buscando. ¡Gracias! 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 Bien, lo que hicimos fue un poco ajustar la ganancia para obtener el nivel de distorsión adecuado que quitamos un poco de graves que no eran necesarios. Subimos los medios que era lo que estábamos buscando y eso nada más en cuanto al amplificador. Ahora vamos a ir a los ajustes de la cabina. Como ven justo estamos utilizando una emulación de un micrófono SM57 y ahora voy a mover el micrófono desde el centro del cono hasta el exterior del cono para que noten la diferencia y vean que justo como pasa en la vida real al acercar el micrófono al centro del cono vamos a notar más agudos de la guitarra y cuando vayamos alejando se va a volver la guitarra un poco más grave y con menos agudos y menos presencia. Vamos a ello. Bien, como podemos escuchar Neural DSP hizo un gran trabajo en esto y pues intentamos encontrar un punto medio que nos que es el que nos podría ayudar a obtener el sonido que estamos buscando. Este paquete tiene un sinnúmero más de ajustes pero esta vez lo vamos a mantener simple, lo vamos a dejar ahí. Por ejemplo, podríamos poner otro micro a otra distancia con otro micrófono, etcétera. Pero esta vez vamos a dejar súper simple en nada más mover los ajustes de la cabina y la posición del micrófono. Entonces ahora voy a copiar esto al otro canal y comparar las dos señales. Entonces la señal grabada con un micro a un amplificador real y la señal reamplificada con este neural DSP. Bien, vamos a escuchar la señal del neural. Muy bien, ahora vamos a comparar con la señal grabada al amplificador real y la señal reamplificada con el amplificador digital. Primero la señal original. Bien, justo como estábamos buscando, obtuvimos un poco más de medios, un poco más de agresividad, un poco más de agudos, pero sin utilizar un ecualizador y sin obtener esas resonancias no deseadas. Por último, vamos a escuchar en el contexto cómo funciona la guitarra directa grabada de una amplificación y luego la guitarra reamplificada con neural DSP. Gracias por ver el video. Listo, eso fue todo desde LocoViniaudio. No te olvides por favor de suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale click al icono de la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo tutorial. Nos vemos la próxima.